Gracias por recibirnos acá en el hogar, en nombre de la Municipalidad de la CAC, de nuestro intendente que está acá presente también, hemos venido a entregar lo que hemos podido recaudar en el Clásico Solidario a partir de la colaboración que nos han hecho todas las personas que han estado en la cancha el domingo viviendo la fiesta del fútbol, que también lo que han comentado todos los medios, que ha sido uno de los clásicos que mayor cantidad de gente hubo y uno de los más importantes de la Pampa, así que bueno, las expectativas que habíamos tenido al principio se cumplieron y bueno, también agradecerle a los jugadores, a los dirigentes de los clubes que también aportaron su granito de arena junto con toda la gente, así que en este caso yo le voy a dar a las damas acá del hogar lo recaudado en dinero, así el de a la suma de 4.950 pesos y también es todo un récord porque ha sido el clásico que mayor restauración de dinero ha tenido y eso es signo para que a la gente le gustó colaborar y se sintió cómoda. Y bueno y también los aproximados 200 kilos de mercadería, artículos de limpieza y bueno y todo lo que podemos ver que hay acá, así que en nombre nuestro agradecerles por habernos dejado compartir con ustedes esta actividad y bueno y volver a reiterar el agradecimiento a los medios que nos ayudaron a convocar y que nos ayudaron a que toda la gente se entere del evento del domingo y bueno y como me parece recién a los jugadores que han podido invitar esa fiesta de fútbol. Bueno, muchas gracias nuevamente. Esto se logra gracias a que todos nos unimos. Creo que ese es el principal éxito porque la gente ha donado y esta vez la verdad que nos hemos sentido sorprendidos por la recaudación que se logró en el dinero, en las urnas y también por toda la mercadería que la gente ha llevado. Realmente cada clásico nos asombra la colaboración de la gente. Gracias a la municipalidad y a la Dirección de Deportes por esta iniciativa y que se siga haciendo, por favor.